Qué bonito verte, porque te admiro muchísimo, porque he de platicarles, queridos amigos de Bleu and Blank, que Oscar es uno de los hombres más inquietos que conozco en este planeta y tiene 50 proyectos siempre increíbles. Oscar, bueno, Oscar Padilla, CEO de Alcy's Corp, y un honor. Mire, yo voy a platicar un poco sobre tu trayectoria, porque la verdad, tú estás súper vinculado con el arte, eres un gran coleccionista, te encanta, te gusta, lo vives, y precisamente ya ahorita tú ya nos platicarás la historia. Oscar, queridos amigos, inició un proyecto que todo mundo conoce, que es el proyecto de Mexicranios. ¿Cómo hablar de un tema tan sensible como es la muerte? Y encontramos que el gran folclor y la gran tradición que tiene el Día de Muertos para los mexicanos es uno de los pocos elementos culturales vigentes y vivos, que además están considerados como patrimonio inmaterial de la humanidad. Y cuando vemos la oportunidad del número de artistas que se inscriben para la segunda edición de Mexicranios, que suman más de 600 artistas cuando hacemos la convocatoria para la segunda edición, valoramos, pensamos y decimos, oye, ¿por qué no tomamos a todos estos artistas y les damos un espacio de arte? Y les damos un espacio de arte, una residencia para ellos, para que puedan expresarse, para que puedan colocar su obra, para que puedan estar con nosotros presentes todo el año y no solamente una vez al año que es en noviembre. Y entonces empezamos con este proyecto de Casa Milán como una residencia de arte, hacemos una recuperación del inmueble y aprovechamos el lanzamiento de la segunda edición de Mexicranios junto con la apertura y el lanzamiento de Casa Milán. Logramos un éxito, la verdad, los artistas muy contentos porque la Casa Milán tiene aproximadamente entre 12 y 14 salas de extinción. Y los artistas lo que hacen ahí es que cada dos o tres meses nosotros les damos acceso a los artistas para que exhiban el arte, para que tengan residencia, para que puedan dar pláticas. Y yo la verdad es que lo que les pediría a todos tus lectores, a todos los seguidores que nos ven, que sigan nuestras redes sociales tanto de Casa Milán como de Mexicranios. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter, tenemos nuestros sitios web de Casa Milán, Mexicranios, y ahí van a encontrar toda la información, que vean los talleres que hacemos en Casa Milán. El vador, Paco Volador, tiene un taller que son los que hacen todo lo que son temas de cartonería, y él hizo toda la obra para la película de James Bond. Ah, ok, para el desfile. Él hizo todo de esa parte, es un gran artista, y con él estamos desarrollando un taller de marionetas, con todo lo que está en tu casa reciclado, para que los chavos puedan hacer marionetas. ¡Qué padre! Ahí estaremos. Eso es cercano a la familia, la verdad. Ok, pues estaremos muy pendientes de que ya salga, ¿para cuándo lo de Paco Volador? Compartiremos toda la información en su momento. Perfecto, querido Oscar, un placer enorme, y nos vemos muy pronto. Gracias, papá. Muy pronto. Saludos. Hasta luego. Bye.